hola qué tal muy buen día para todos bienvenidos a este nuevo vídeo de mi canal Tipinti esta es nuestra segunda pintura del día del amor y la amistad y en esta ocasión vamos a hacer un cielo romántico con una media luna y para los amantes de los gatitos vamos a tener un par de gatitos enamorados en un tejado entonces vamos a empezar aplicando el fondo que va a ser azul si desean pues también pueden hacerle su borde al cuadro pues para que se les vea más bonito en este caso pues yo lo voy a hacer bien entonces vamos a empezar con el fondo del cielo azul bien entonces ya dejamos el fondo usamos entonces los azules y el blanco esos son esos pintura acrílica recuerden igual si lo desean hacer con óleo pues también es válido y vamos a tomar un cepillo viejito y le vamos a colocar algunas estrellitas ahora con un pincel planito redondito vamos a hacer algunas nubecitas y con una espumeta lo vamos a difuminar mucho mejor en la parte de acá vamos a hacerle la media luna con un pincel muy delgadito y vamos a hacerle como una estrellita fugaz ahora lo que vamos a hacer es el tejado donde van a estar los gatitos vamos a usar un poquito de cinta para que nos quede muy derechito entonces lo vamos a colocar por aquí y vamos entonces a aplicar el color negro y vamos a dejar que se seque retiramos entonces ahora la cinta y vamos a hacerle como una especie de chimenea por acá entonces vamos a tomar otro poquito de negro bien entonces ahora lo que hacemos es pintar nuestros gatitos ya con la silueta que tenemos vamos a hacerle a la silueta que tenemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, ya después de terminar los gatitos, entonces vamos a hacerle unos corazoncitos rojos acá arriba. Y vamos a tomar un poquitico de color plata con un pincel muy delgadito y le vamos a hacer el brillito a los corazones. Y bueno, también en la parte de abajo, pues vamos a ponerle la frase también, alusivo al amor y a la amistad. Y en este caso también vamos a tomar el plateado y vamos a escribir love. Y por último, entonces vamos a hacer el corazón acá rojo. ¡Gracias! Bueno, y así entonces finalizamos nuestra pintura en acrílico de estos gatitos enamorados para celebrar el día del amor y la amistad que se celebra aquí en Colombia en septiembre. Sin embargo, recuerden que el amor y la amistad se puede celebrar y se puede vivir en cualquier día del año. Así que espero les haya gustado, que lo puedan hacer ustedes mismos en sus casas y lo disfruten así como yo lo hago. Nos vemos muy pronto en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!